me encuentro calle a huizúcar en esta oportunidad con la cámara viajera de jason galvez con todos ustedes lo que es un mirador municipal pero quería compartir ya que aprovechando que andamos cerca de este lugar me detuve a apreciar este mirador y yo dije si la próxima vez ando por acá voy a ir al mirador que está calle a huizúcar y con ustedes quiero compartir este bonito video reportaje pueden ver que hay para más de 10 vehículos el estacionamiento aquí tenemos lo que es el retorno hacia huizúcar pueden observar acá que hay un buen lugar para venir en familia o con su pareja en especial a compartir gratos momentos acá estoy subiendo las gradas para que puedan apreciar como es todo que son las instalaciones de este mirador municipal podemos ver que hay agentes de seguridad también pueden ver que bonito que hay seguridad que es muy importante para aquellos que quieran apreciar así que desde acá podemos hacer un breve paneo y acercamiento de los principales puntos de referencia de nuestra querida capital san salvador así que acompáñenme de este viaje que vamos a hacer con nuestra cámara vamos a desplazarnos primeramente de derecha a izquierda lo que estamos viendo acá es prácticamente la parte que conduce a los planes de renderos la zona de san marcos para que nos dejamos una ubicación pero poco a poco vamos a ir apreciando algunos lugares que podemos ver muy bonitos por ejemplo acá me voy a hacer un acercamiento para que puedan apreciar como se ve la catedral metropolitana de san salvador acá podemos ir apreciando que ya la ubicamos lo que es catedral el edificio previo es el palacio nacional donde en un momento funcionó lo que es la casa presidencial podemos ver acá acercamos bastante hay un viento un momento donde se equilibra él pero ahí estamos haciendo los esfuerzos para que no se mueva mucho la cámara y luego vamos a desplazarnos un poquito más y aquí tenemos la iglesia el rosario aquí frente a esta iglesia está el parque libertad muy conocido por muchos ya sea porque han presenciado o porque han visto a través de la televisión vamos a seguir alejándonos otro poquito más para apreciar a este lado podemos ver lo que es lástima que aquí por la altura no podemos apreciar lo que es y lo pango o el lago de y lo pango no porque desde otra perspectiva podemos apreciar mejor lo que es el lago de y lo pango aquí es la zona de soy a pango la que estamos más o menos enfocando para que tengan una idea luego nos vamos a seguir desplazando un poquito más para que puedan apreciar otra otros lugares que son de referencia universal aquí en el salvador y nos referimos acá creo que este es la asamblea legislativa donde estamos enfocando en este momento espero no equivocarme sino a quien pueden comentar a través del vídeo si me equivoqué soy humano espero que las críticas constructivas y no destructivas la idea de esto es compartir con todos mis hermanos mis paisanos todo lo que es lo bello de nuestro querido país el salvador acá podemos ver el colegio externados el colegio externado san jose creo que se llama si no me equivoco está casi enfrente de metro centro esta es la zona de metro centro para que puedan ubicarse acá vamos a alejar un poco la cámara para que puedan apreciar también lo que vemos aquí al fondo logramos alcanzar ver el cerro de guasapa el histórico cerro de guasapa lo logramos apreciar desde acá pueden verlo que tan para que tenga una idea de que tan cerca quedaba el cerro de guasapa de la ciudad capital san salvador así que esa es la idea acá también podemos localizar el edificio de relaciones exteriores también la iglesia luz del mundo y la de don rúa pueden apreciar en este momento vamos a seguir viendo por este paseo en vídeo de nuestra querida ciudad me imagino que en la noche se ha de apreciar mejor y bueno ahorita como andamos acá de paso quería compartir con todos ustedes estas imágenes acá vamos a enfocar también la torre telefónica lo que es el salvador del mundo la colonia escalón para que tengan una idea por donde está acá está el volcán de san salvador acá está el volcán de san salvador como lo pueden ver en estos momentos y uno de los servicios más glamour y recientes tecnologías y atrás está el hotel Radisson para que tengan una idea acá vamos a enfocar es el hotel Radisson y este es la torre futura así que pueden apreciar un poquito de lo que es ciudad capital san salvador el salvador en la américa central vamos a despedirnos finalizando con este paneo para que ustedes puedan disfrutar de estas imágenes propias de nuestro querido país el salvador y para todos ustedes jason galvez que nos pueden suscribirse a través de mi canal de jason galvez en youtube o también lo pueden hacer en el facebook personal de jason galvez pueden buscarme como jason galvez 503 ahí encontrarán todos estos videos donde andaré compartiendo con todos ustedes con alegría y con nostalgia para muchos que van a ver este video 100% improvisado sin edición así son los videos de jason galvez que transcienden las fronteras patrias no solo de guatemala no solo de honduras ni de méxico ni de eeuu sino que de muchas partes del mundo nos pueden apreciar estas excelentes imágenes así que un saludo a todos aquellos fieles seguidores que me ven a través de las redes sociales como lo dijimos que es youtube y el facebook cualquier cosa me pueden contactar a través del whatsapp el 503 71 16 82 20 así que desde acá me despido desde el mirador municipal que conduce hacia huizúcar hasta la próxima